Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro viaje a través de los oscuros callejones de la historia. Hoy nos adentramos más profundamente en el misterioso mundo de Jack el Destripador, el enigmático asesino cuya identidad ha permanecido oculta tras un velo de misterio durante más de un siglo. En el Londres victoriano de 1888, una figura siniestra se movía en las sombras de Whitechapel, dejando tras de sí un rastro escalofriante de brutales crímenes. Las firmas que dejaban sus víctimas no eran solo actos de violencia, sino mensajes crípticos que hasta el día de hoy desafían nuestra comprensión. Exploraremos las diversas teorías sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador. La lista de sospechosos es larga y variada, incluyendo tanto hombres como mujeres, desde médicos y aristócratas hasta figuras menos conocidas, cada uno con su propia historia intrigante. ¿Podría haber sido realmente una mujer la responsable de estos actos atroces o fue uno de los muchos hombres sospechosos el verdadero autor? Preparaos para un recorrido escalofriante por los misterios aún sin resolver de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Hola a todos, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Pero antes de empezar, si os gusta el contenido de este canal, os invito a suscribiros, darle like a los vídeos y compartirlos para ayudar a que YouTube lo recomiende a más personas. Venga, que no cuesta tanto. Ahora sí, vamos al lío. Scotland Yard, oficialmente conocida como New Scotland Yard, es la sede de la Policía Metropolitana de Londres. Fundada en 1829, la organización es responsable de la aplicación de la ley y el orden en la capital británica. El nombre Scotland Yard proviene de su ubicación original en la calle Great Scotland Yard. La implicación de Scotland Yard en la investigación de Jack el Destripador a finales del siglo XIX marcó uno de los casos más desafiantes y famosos en la historia de la criminología. En el otoño de 1888, Londres se vio sacudido por una serie de brutales asesinatos en el distrito de Whitechapel, atribuidos a un individuo desconocido que pronto sería apodado Jack el Destripador. Este asesino en serie aterrorizó a la ciudad con crímenes que se caracterizaron por su extrema violencia y la aparente aleatoriedad de las víctimas, todas mujeres. Scotland Yard se encontró bajo una presión intensa, tanto del público como de la prensa para capturar al asesino. La investigación fue dirigida por varios de sus mejores inspectores, incluyendo a figuras como Frederic Averlein, quien lideró uno de los equipos de detectives en un esfuerzo por resolver los crímenes. A pesar de utilizar técnicas de investigación innovadoras para la época, como el análisis de testimonios y la comparación de patrones de crímenes, el asesino nunca fue capturado. La incapacidad de Scotland Yard para detener a Jack el Destripador no solo aumentó el miedo y la paranoia entre los ciudadanos de Londres, sino que también expuso las limitaciones de las técnicas policiales de la época. La serie de asesinatos puso en evidencia la necesidad de mejoras en los métodos de investigación criminal, lo que eventualmente llevaría importantes reformas en las técnicas policiales. La historia de Scotland Yard y Jack el Destripador permanece como un capítulo sombrío, pero fascinante, en la crónica del crimen en Londres y su investigación. A pesar de que el misterio de la identidad de Jack el Destripador sigue sin resolverse, el legado de la investigación ha tenido un impacto duradero en el campo de la criminología y las operaciones policiales. Más allá de los infames asesinatos de Whitechapel que cimentaron la leyenda de Jack el Destripador en el otoño de 1888, existe un halo de misterio que envuelve otros crímenes potencialmente vinculados a esta enigmática figura. Estos casos adicionales, aunque no oficialmente reconocidos como parte de la obra del Destripador, comparten características inquietantes que han llevado a algunos investigadores a plantear la posibilidad de una conexión. Entre los crímenes menos conocidos que algunos han sugerido podrían estar relacionados con Jack el Destripador, se encuentran el asesinato de Emma Elizabeth Smith en abril de 1888 y el de Martha Tabram en agosto del mismo año. Smith fue brutalmente atacada en Whitechapel y aunque sobrevivió inicialmente al ataque, más tarde sucumbió a sus heridas. Tabram, por otro lado, fue encontrada con múltiples heridas de puñalada, un modus operandi que difiere de los cortes precisos asociados con los asesinatos canónicos, pero su proximidad en tiempo y lugar alimentado en la especulación. Más allá de estos, hay casos aún más oscuros y menos conocidos que algunos historiadores y aficionados al misterio han vinculado tentativamente con el Destripador. El asesinato de Alice Mackenzie en julio de 1889 y los crímenes conocidos como asesinatos del torso del Támesis, donde partes del cuerpo de víctimas no identificadas fueron descubiertas dispersas por Londres, han sido objeto de debate. Aunque la conexión con Jack el Destripador es más tenue, la naturaleza grotesca y el enigma sin resolver de estos crímenes han intrigado a los estudiosos del caso. La figura de Jack el Destripador, envuelta en el manto de la noche victoriana, se convierte así en un símbolo del terror que trasciende incluso sus propios actos. La posibilidad de que haya habido más víctimas amplía el espectro del horror, dejándonos con preguntas profundas sobre la identidad y los límites de su crueldad. Los crímenes de Jack el Destripador, que sacudieron el distrito londinense de Whitechapel en 1888, permanecen como uno de los misterios más inquietantes de la historia criminal. Las víctimas, conocidas como las cinco canónicas, presentaron signos de una violencia extrema y peculiaridades en las mutilaciones que sugieren un patrón distintivo del asesino. Mary Ann Nichols, la primera víctima conocida, fue hallada el 31 de agosto de 1888 con heridas profundas en la garganta y cortes en el abdomen. Siguiendo este macabro patrón, Annie Chapman fue encontrada el 8 de septiembre también con heridas en la garganta y mutilaciones en el abdomen. Elizabeth Stride, encontrada el 30 de septiembre, difiere ligeramente de las anteriores, ya que su cuerpo no presentaba mutilaciones más allá de la herida en la garganta, lo que sugiere que el asesino pudo haber sido interrumpido. La misma noche en que fue asesinada Elizabeth, Catherine Edowes fue encontrada con heridas similares y mutilaciones severas. Mary Jane Kelly, la última de las víctimas canónicas, fue encontrada el 9 de noviembre con heridas extremadamente brutales. Lo particularmente inquietante de estos asesinatos, además de la brutalidad, fue la precisión y metodología en las mutilaciones, que sugirieron a algunos investigadores que el asesino poseía conocimientos anatómicos o quirúrgicos. A cada una de las víctimas, excepto Elizabeth, se les extrajeron órganos con una precisión que sorprendió a los patólogos de la época. Por desgracia para los investigadores, nunca nadie oyó ni un grito ni una petición de socorro, cosa extraña en un barrio donde la gente vivía hacinada. Tampoco ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que hubieran resultado de haber opuesto resistencia a un ataque. El 16 de octubre de 1888, George Salkin Lask, presidente del llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió en su domicilio un extraño paquete. Su interior contenía medio riñón humano conservado en formol y una carta titulada From Hell, desde el infierno, en la que Jack el Destripador había escrito, le envío la mitad del riñón que saqué de una mujer, la otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Puedo mandarle el cuchillo ensangrentado con que lo saqué solo si espera un poco. Firmado, atrápame si puedes. Tanto Scotland Yard como los periódicos londinenses recibieron multitud de cartas anónimas durante el periodo en el que se cometieron los terribles crímenes, quizá debido al excesivo morbo que utilizó la prensa para darlos a conocer. En ellas, los remitentes se atribuían la autoría de los asesinatos y afirmaban ser Jack el Destripador. Fue en una de estas cartas entregada el 27 de septiembre de 1888 a la Agencia Central de Noticias de Londres y dirigida al jefe de la policía londinense, donde el supuesto homicida usó el seudónimo con el que sería conocido a partir de entonces. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Pero pese a las cartas recibidas, nunca se llegaron a conseguir las suficientes pruebas para atribuir la autoría de aquellos asesinatos a una sola persona, lo que contribuyó a la leyenda y el misterio que aún rodea a Jack el Destripador. En la actualidad, el caso sigue sin resolverse, pero a lo largo de los años han surgido numerosas teorías sobre la identidad del asesino, desde sospechosos, plausibles, hasta extravagantes teorías de conspiración. Veamos algunas de las más conocidas. Según investigaciones posteriores, el más serio sospechoso para Scotland Yard, en época contemporánea a los crímenes, lo constituyó el curandero y pseudomédico estadounidense Francis Tamberti. En el año 1993, los hiperólogos Stuart Evans y Paul Ganey descubrieron una vieja carta redactada por el inspector John Littlecheat, dirigida al dramaturgo y periodista victoriano George Sims, con fecha del 23 de septiembre de 1913. Esa misiva informaba que el sospechoso número uno estaba mencionado en un expediente secreto de la policía metropolitana, donde se le designaba como doctor T. Asimismo, Littlecheat sospechaba de Francis Tamberti por su misoginia extrema y sus antecedentes penales. Francis Tamberti fue una autodidacta irlandés estadounidense que ganó una pequeña fortuna haciéndose pasar por un curandero indio en Estados Unidos y Canadá. Afirmaba ser un gran médico, aunque no era más que un charlatán. Vendía a sus pacientes medicinas patentadas por él mismo como píldoras de raíz india del doctor Morse, y por ello y por su excéntrica ropa, que con frecuencia era de carácter militar, empezó a ganar reputación. Se le acusó de la muerte de uno de sus pacientes en Boston, pero logró escapar de la justicia. En 1865 fue detenido por complicidad en el asesinato de Abraham Lincoln, pero fue liberado sin cargos después de tres semanas en la cárcel. Francis parecía sentir un odio especial hacia las prostitutas, culpando de ello a su fracasado matrimonio con una de ellas. En Washington mostró una colección de órganos reproductores femeninos metidos en tarros de formol a sus invitados en una cena de hombres, afirmando orgulloso que estos procedían de toda clase de mujeres. Tumblety visitó Inglaterra en muchas ocasiones, llegando a residir en Whitechapel. El 7 de noviembre de 1888, la policía de Londres le arrestó por indecencia, al parecer por mantener relaciones homosexuales, algo que era ilegal en aquel momento. Quedó a la espera de un juicio y en libertad bajo fianza de 300 libras, pero terminó huyendo del país hacia Francia el 20 de noviembre bajo una identidad falsa, Frank Townsend. Una vez en el país galo, el 24 de noviembre marchó de Europa para los Estados Unidos. Lo que le hace también ser sospechoso de estar tras los crímenes de Whitechapel es que, pese a que el fugado solo se le acusaba de ofensas contra la moral, Scott Langyard se tomó la molestia de enviar en pos de su captura a uno de sus mejores oficiales, el inspector Walter Andrews. Realizar un despliegue espectacular solo para castigar a un delincuente tan menor parece impensable. Algo más tenía que saber la policía británica. La explicación a ello sería que, posiblemente, la policía trató de un modo desesperado de arreglar el error de haber dejado escapar al que nuevas y secretas pruebas indicaban podía ser el asesino de las prostitutas de Whitechapel. Los periódicos estadounidenses informaron de que Scott Langyard intentaba extraditar a Francis Tumblety, pero la información no fue confirmada por la prensa o la policía británica, pese a que habían enviado a Walter Andrews para tratar de capturar al prófugo. De todos modos, el inspector Andrews, secundado por otros dos inspectores, no pudo atrapar a Tumblety. La policía de Nueva York, que tenía bajo vigilancia a Tumblety, manifestó no hay ninguna prueba de su complicidad en los asesinatos de Whitechapel y el delito por el que se encuentra bajo fianza en Londres no es extraditable. Así que Francis Tumblety regresó tranquilamente a Rochester, Nueva York, y fue a vivir con un familiar de edad avanzada cuya casa llegó a utilizar como oficina. Moriría en 1903 a consecuencia de una enfermedad cardíaca en San Luis, Missouri. Aaron Kosminski era un judío polaco de clase baja residente en Whitechapel. Tras la serie de asesinatos de prostitutas en 1888, Aaron fue arrestado. En 1890 se le confrontó a un testigo que aseguraba haber visto a una de las víctimas de Whitechapel en compañía de un hombre poco antes de que la mujer fuera asesinada. El testigo, el cual también era judío, en un primer momento lo identificó con total seguridad, pero posteriormente se retractó negándose a testimoniar en contra del acusado, por lo que no es de extrañar que este testimonio y la identificación hayan sido cuestionados por su fiabilidad. Aaron, que sentía más odio patológico que visceral hacia las mujeres, fue ingresado en un hospital psiquiátrico en marzo de 1889 por sus tendencias homicidas. De hecho, según los documentos de la época, el sospechoso polaco era un probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a masturbarse. Sin embargo, fue descrito como inofensivo en el asilo. Hablaba principalmente en Yiddish, lo que indicaba que su inglés podría haber sido deficiente. Kosminski murió en 1919 sin pisar una cárcel o ser juzgado. El escritor Russell Edwards, obsesionado con el caso de Jack el Destripador, en el año 2007 compró un chal de dudosa procedencia que se afirmaba había pertenecido a Catherine Dowys, la cuarta víctima de los cinco asesinatos canónicos. En 2014 se hallaron coincidencias de ADN mitocondrial entre alguno de los descendientes de Kosminski y el ADN encontrado en el chal. El estudio realizado por Russell Edwards le llevó a escribir el libro Identificando a Jack el Destripador, donde explica todo el procedimiento que siguió hasta encontrar la pista definitiva. Pero sin embargo, existen serias dudas sobre los métodos y resultados empleados por Edwards, aparte de que se cree incierto que el chal perteneciese a Catherine. Montaguillon Druitt fue uno de los nombres que más se llegó a mencionar como sospechoso de haber cometido los crímenes de Whitechapel. Montaguillon, de 31 años, era un abogado, profesor y deportista procedente de una muy buena familia que desapareció justo tras el crimen de Mary Jane Kelly. Las circunstancias de la muerte de Druitt están rodeadas de misterio. En noviembre de 1888 perdió su puesto en una escuela por razones que aún no están claras. Su cuerpo fue encontrado más tarde flotando en el río Támesis aproximadamente un mes después de su desaparición. La causa de su muerte ha sido ampliamente considerada como un suicidio, aunque ha habido algunas especulaciones sobre un posible juego sucio. La conexión de Druitt con el caso de Jack el Destripador surge principalmente de un informe policial escrito en 1894 por el entonces director de Scotland Yard que le nombraba como un posible sospechoso. Sin embargo, las pruebas contra Druitt eran circunstanciales y desde entonces ha sido descartado en gran medida como sospechoso en el análisis moderno del caso. Vale la pena señalar que Druitt tuvo una exitosa carrera como abogado y el puesto docente era sólo una fuente secundaria de ingresos. Su salud mental podría haberse estado deteriorando en el momento de su muerte, influenciado por el fallecimiento de su padre en 1885 y al ser su madre ingresada en un hospital por una enfermedad mental seis meses antes de su propia muerte. La enfermedad mental parecía ser hereditaria en su familia con múltiples casos de suicidio e intentos dentro de la familia. Si bien la apariencia y la edad de Druitt coincidían en cierto modo con las descripciones dadas por los testigos del destripador, otros aspectos como su constitución y el hecho de que no era conocido por frecuentar la zona de Whitechapel lo convierten en un candidato poco probable para ser Jack el destripador. Por lo tanto, la sugerencia de su participación sigue siendo especulativa y no está respaldado por pruebas sustanciales. Walter Sikert era un pintor británico muy interesado en el caso de los asesinatos cometidos por Jack el destripador, el cual contaba 28 años de edad cuando se llevaron a cabo. Llegó a comentar que él se había alojado en el cuarto que utilizó el asesino múltiple, siendo esta afirmación realizada por su casera, la cual sospechaba del huésped anterior. Más tarde plasmarían un lienzo ese mismo cuarto, dándole el título de El cuarto de Jack el destripador, retratándolo oscuro y casi en un espacio ininteligible. La pintura está en la galería de arte de la ciudad de Manchester. La fascinación de Walter por el caso del destripador influyó en su arte. Pintó un cuadro titulado El asesinato de Camden Town, que se basa en un caso de asesinato real ocurrido en Camden Town en 1907, que no está directamente relacionado con los asesinatos del destripador. Esta pintura y otras de su serie, llamada El asesino de Camden Town, representan temas mórbidos y oscuros, alineados con la fascinación de la época por el crimen y lo macabro. La teoría de que Walter estuvo involucrado en los asesinatos del destripador fue popularizada por el libro Retrato de un asesino, Jack el destripador, caso cerrado, de Patricia Conwell, publicado en 2002. El libro de Patricia sugiere que Walter era el destripador, una afirmación basada en sus pinturas y algunas cartas que la escritora alega que escribió Walter. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente criticada por expertos e historiadores por falta de evidencia concreta y generalmente no es aceptada en los círculos académicos. En cuanto a la afirmación del libro de 1976, Jack el destripador, la solución final que sugiere que Walter fue obligado a participar como cómplice o fue el propio asesino, estas afirmaciones también son especulativas y no son ampliamente aceptadas por los destripadores e historiadores. En resumen, si bien el nombre de Walter aparece a menudo en las discusiones sobre Jack el destripador, las teorías que lo vinculan con los asesinatos son especulativas y no están respaldadas por pruebas concluyentes. La mayoría de expertos e historiadores consideran estas teorías como parte de los numerosos mitos y leyendas que rodean el misterio sin resolver de Jack el destripador. John Paisar, también conocido como delantal de cuero, fue un zapatero judío en Whitechapel y un primer sospechoso en los asesinatos de Jack el destripador. Fue arrestado el 10 de septiembre de 1888 tras ser acusado por una mujer de haberla amenazado con un cuchillo. Sin embargo, Paisar fue liberado el 14 de septiembre después de proporcionar coartadas sólidas para las noches de los asesinatos. Se supo que estaba con familiares durante uno de los asesinatos y viendo un incendio en los muelles de Londres durante otro. En el misterioso y oscuro relato de Jack el destripador emerge una figura inesperada. El príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale y nieto de la reina Victoria. Su nombre ha sido vinculado a los horrores de Whitechapel, tejiendo una narrativa que mezcla la nobleza con el crimen más vil. La teoría sugiere que el joven duque, afectado por la sífilis que habría dañado su mente, podría haberse transformado en un asesino despiadado. Esta enfermedad, que en etapas avanzadas puede alterar profundamente la psique, es el eje central de esta hipótesis. Se argumenta que su educación privilegiada podría haberle otorgado los conocimientos anatómicos necesarios para llevar a cabo las mutilaciones precisas y brutales que caracterizaron a los asesinatos de Jack el destripador. Sin embargo, esta intrigante conexión se desmorona bajo un análisis más crítico. No existe evidencia concreta que vincule al duque con los crímenes. Las teorías conspirativas, como la propuesta por Stephen Knight, han sido ampliamente desacreditadas por expertos en la materia. La falta de coincidencia entre la cronología y ubicación del duque y los asesinatos es un factor clave que debilita esta hipótesis. Además, las afirmaciones sobre su estado de salud y capacidad física no están respaldadas por registros médicos confiables y las dudas sobre su conocimiento anatómico son significativas. Por tanto, mientras la figura de Alberto Víctor ofrece un giro intrigante en la narrativa de Jack el destripador, la realidad histórica y la evidencia disponible nos alejan de esta teoría. La implicación del duque parece ser más producto del sensacionalismo y la ficción que de hechos verificables. La historia de Jack el destripador sigue siendo un misterio envuelto en las sombras, pero la sombra que se cierne sobre el príncipe Alberto Víctor parece ser más una creación de la imaginación popular que una realidad histórica. El varón y doctor William Gould, médico personal del príncipe Alberto Víctor, también ha sido involucrado en la teoría de Stephen Knight. Según este, los crímenes cometidos en el este de Londres fueron obra de un grupo de asesinos en el cual el papel del principal ejecutor se asignó al doctor Gould. Se sugiere que el médico fue el principal ejecutor de los asesinatos de Whitechapel, parte de una supuesta conspiración para silenciar a un grupo de prostitutas que amenazaban con revelar un matrimonio secreto entre el príncipe Alberto Víctor y Annie Elizabeth Croc, una muchacha católica de clase obrera. Supuestamente, el eminente cirujano contaría con el auxilio prestado por dos cómplices, el cochero John Nedley, quien le conduciría en su carruaje privado apoyándolo en los asesinatos y, en apariencia, el afamado pintor impresionista Walter Sickert, de quien ya ha hablado anteriormente. Mientras, las altas autoridades del gobierno monárquico y de la orden masónica ayudaban al afamado médico para que saliera impune y nadie sospechara de él. Asimismo, según la teoría de Knight, el móvil y la excesiva crueldad de los asesinatos radicaba en el desorden cerebral que afectaba a William Gould, después de que en 1887 sufriera un ataque cardíaco que le ocasionó afasia y que, al parecer, este trastorno le producía alucinaciones. Sin embargo, esta teoría ha sido desacreditada por expertos en el caso de Jack el Destripador, ya que no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. Además, la salud del médico estaba en declive durante el periodo de los asesinatos. From Hell, en español Desde el Infierno, una serie limitada de historietas realizada entre 1993 y 1997 por el guionista Alan Moore y el dibujante Eddie Campbell, especulaba acerca de la identidad y motivaciones del enigmático asesino Jack el Destripador y recogía la teoría conspiratoria dando lugar a la conocida película del mismo nombre. Desde el Infierno, la película rodada en el año 2001, contó con los actores Ian Holm en el doble rol del Dr. Gally de Jack el Destripador, Johnny Depp interpretando a su gran rival, el inspector Frederick George Aberlein y Heather Graham en el papel de Mary Jane Kelly. La hipótesis de que Jack el Destripador podría haber sido una mujer, aunque menos común, ha sido contemplada. La rapidez y precisión en las mutilaciones de las víctimas, especialmente el caso de Mary Jane Kelly, donde se menciona la extracción del corazón, impulsó al criminólogo Richard Hurt en 1955 a considerar la posibilidad de una mujer como autora de estos crímenes. Según el criminólogo, podría haber sido una enfermera, movida por celos y venganza, una teoría que, aunque fascinante, no es ampliamente aceptada. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, también especuló sobre la posibilidad de una mujer como perpetradora, imaginando, por ejemplo, a una partera que pudiera disimular las manchas de sangre. Aunque estas teorías ofrecen un giro intrigante al caso, es importante destacar que se basan más en la especulación que en la evidencia concreta y la mayoría de las investigaciones se han centrado en sospechosos masculinos. Mary Eleanor Percy fue una de las mujeres sospechosas de ser el famoso Jack el Destripador. Nacida en 1866, Mary fue condenada y ejecutada en 1890 por el asesinato de Phoebe Hawke y su hija. Este caso ha sido vinculado ocasionalmente con Jack el Destripador y Mary ha sido considerada como una posible sospechosa, aunque la evidencia para esto es principalmente circunstancial. Mary tuvo una relación con Frank Hawke, quien también estaba involucrado con Phoebe Stiles. Después de que Phoebe quedara embarazada, Frank se casó con ella. El 24 de octubre de 1890, 1890, Phoebe Hawke y su bebé visitaron a Mary por invitación de esta. Vecinos informaron haber escuchado gritos y sonidos de violencia esa tarde en la casa de Mary. Esa misma noche, el cadáver de una mujer fue encontrado en un montón de basura, con el cráneo aplastado y la cabeza casi separada del cuerpo. Un cochecito de bebé manchado de sangre fue encontrado cerca y, más tarde, el cuerpo de una niña de 18 meses aparentemente asfixiado. Los cuerpos fueron identificados como los de Phoebe Hawke y su hija. Cuando la policía registró la casa de Mary, encontraron manchas de sangre en las paredes, el techo, un delantal y una falda, así como cabellos enmarañados y sangre en un atizador de chimenea y un cuchillo de trinchar. Mary fue acusada de asesinato y, a pesar de mantener su inocencia, fue condenada y ejecutada. El caso generó una gran atención por parte de la prensa y de Madame Tuchot, que incluso creó una figura de cera de Mary para su exposición de la Cámara de los Horrores. También compraron el cochecito utilizado en el asesinato y los contenidos de la cocina de Mary, atrayendo a una gran multitud cuando la exposición abrió. Respecto a la teoría de que Mary podría haber sido Jack el Destripador, esta idea surgió mucho después de su ejecución. Como ya he comentado, Sir Arthur Conan Doyle especuló en su momento que el Destripador podría haber sido una mujer, ya que una partera podría caminar por Londres con ropa manchada de sangre sin llamar la atención. Esta teoría fue ampliada en 1939 por William Stewart en su libro Jack el Destripador, una nueva teoría, que nombraba específicamente a Mary. Sin embargo, todas las evidencias presentadas son circunstanciales y no hay prueba física o testimonios de testigos que vinculen directamente a Mary con los crímenes de Jack el Destripador. Por su parte, el caso de Mary Percy sigue siendo un tema de fascinación e investigación en la historia del crimen. Según la teoría de John Morris, autor del texto titulado Jack el Destripador, la mano de una mujer, serían muchas las señales que indicaban que Jack era verdaderamente una mujer, vestía faldas y el hecho de que las mujeres que murieron a manos de Jack nunca fueron agredidas sexualmente se debe a que no estaba interesada en desahogar frustraciones sexuales, sino en ejecutar una venganza contra las de su propio género. Morris señala como candidata a ser la verdadera asesina a Elizabeth o Lizzie Williams, la esposa del afamado médico galés de la Casa Real, John Williams. El hecho de ser la cónyuge de un eminente cirujano hace que se la vea capaz de disponer a algunos conocimientos especiales de anatomía y disección. Un elemento crucial es que Jack le extrajo el útero a tres de sus víctimas. Se da el caso de que Williams no podía tener hijos, por lo que parece ser su matrimonio era infeliz. El supuesto móvil de Elizabeth para asesinar y amputar radicaban en el odio que sentía hacia las prostitutas, porque éstas podían concebir hijos mientras que ella era infértil. También se sugiere que la víctima, Mary Jane Kelly, era amante de su esposo. Para Morris, todo esto podría haberla trastornado, por lo que llevó a cabo los asesinatos. Pero, por supuesto, la teoría de que la esposa del cirujano estuviera tras los crímenes de Whitechapel es bastante absurda, ya solo por el hecho de la frágil constitución que poseía Elizabeth, lo que haría que se la descartara inmediatamente como posible homicida. Porque si algo caracteriza al terrible asesino es que debía tratarse de una persona que gozaba de gran vigor y fuerza muscular, e incluso uno de los argumentos que se usaron en contra de Mary Percy es precisamente la fuerza física que tenía, por lo que se la veía capaz de cometer aquellas matanzas, algo de lo que carecía Elizabeth Williams. En resumen, la teoría de John Morris es una de muchas y, aunque ofrece una perspectiva interesante sobre el caso, sigue siendo una teoría especulativa en un caso histórico rodeado de misterio y sin solución definitiva. Los crímenes de Jack el Destripador generaron un amplio despliegue informativo y un gran interés público, lo que ha llevado a algunos a especular que, tal vez, Jack el Destripador nunca existió y fue simplemente un invento de la prensa sensacionalista de la época. Esta hipótesis, aunque intrigante, sigue siendo objeto de debate. A pesar de la extensa cobertura y las numerosas investigaciones, el caso de Jack el Destripador permanece rodeado de incógnitas. No solo la identidad del asesino es un enigma, sino también las razones por las cuales cesaron sus crímenes tras el asesinato de Mary Jane Kelly. Entre las teorías se encuentra la posibilidad de que el asesino haya sido detenido por otro delito, impidiendo así la revelación de su verdadera identidad. Otras especulaciones sugieren que pudo haber perdido el interés en sus actos criminales, fallecido, emigrado a otro país e incluso enfrentado a alguna otra circunstancia desconocida que puso fin a sus atrocidades. A pesar de los esfuerzos por desentrañar este misterio, es probable que muchas de estas preguntas permanezcan sin respuesta. Así, la figura de Jack el Destripador continúa envuelta en un halo de misterio, fascinando e inquietando a generaciones mucho tiempo después de que sus crímenes quedaran grabados en la historia criminal. Y así concluimos nuestro viaje por los oscuros callejones de la historia de Jack el Destripador y las múltiples teorías sobre su identidad. Desde figuras sombrías del Londres victoriano hasta hipótesis que desafían nuestra comprensión de los hechos, hemos explorado juntos algunos de los enigmas más fascinantes y perturbadores de la criminología. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué teorías os parecen más plausible? ¿Creéis que la verdadera identidad de Jack el Destripador se revelará algún día o seguirá siendo un misterio que perdure a través del tiempo? No olvidéis compartir vuestras opiniones y teorías en los comentarios. Y si a lo largo de estos dos vídeos habéis disfrutado de este fascinante recorrido por uno de los casos más intrigantes de todos los tiempos, tampoco olvidéis darle me gusta al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal para conocer juntos nuevas historias, interesantes curiosidades y misteriosos sucesos. Muchísimas gracias por acompañarme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!